Que abandone su maridad, que ocupe su lugar, y no tu espacio, que abandone su tiempo, a partir de ahora a ahora, el ruido y el silencio son espacios tensos. El silencio y el movimiento son una gran mirada en su flasho. El silencio y el movimiento son una gran mirada en su flasho. Mi ser concentrado, proyecto de energía en su dirección, existe una sola cosa final que pienso. Ser concentrado, proyecto de energía en su dirección, existe una sola cosa final que pienso. Que abandone su maridad, que ocupe su lugar, y no tu espacio, que abandone su tiempo, a partir de ahora a ahora, el ruido y el silencio son espacios tensos. El silencio y el movimiento son una gran mirada en su flasho. El silencio y el movimiento son una gran mirada en su flasho. El silencio y el movimiento son una gran mirada en su flasho. El silencio y el movimiento son una gran mirada en su flasho. El silencio y el movimiento son espacios tensos y tensos. Que abandono en su manera, que ocupe en su lugar, en otro espacio, en otro espacio. Que abandono en nuestro tiempo, a partir de ahora a ahora, el río y el silencio son espacios de mis ojos. Que abandono en nuestro espacio, en otro espacio, en otro espacio, en otro espacio, en otro espacio. Que abandono en nuestro espacio, en otro espacio, en otro espacio. Que abandono en nuestro 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 espacio.